Muy buenas gente, estamos de vuelta en un nuevo video de Lord of Nazarick y parece ser que han sacado un evento nuevo que es un raid, así que vamos a hacerlo porque me pica la curiosidad de que tan chungo es o que hay que hacer y también las recompensas que puede llegar a dar, así que vamos al lío. Fijaos, parece que hay diferentes dificultades, está el Colt, luego está el de Adamantita y el de Champion, ok, y cada una pues tiene sus efectos y tiene sus cosillas, vale, 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 vamos a hacerlo, a ver hasta donde llegamos, no creo que podamos pasar a la máxima dificultad porque aún voy pocho, pero vamos a darle caña, vamos a utilizar a Stalbedo, a Demiurch o Demiugre, no sé cómo se pronuncia, vale, porque hace mucho tiempo que vi el anime y solo vi la primera temporada y no me acuerdo, pero me suena que se llamaba Demiugre, tío, o algo así, pero bueno, lo llamo así, lo siento si pronuncio mal el nombre, vamos a darle esto también ya que estamos con doble albedón, ya que como la hemos conseguido la quiero probar aquí y a ver si va bien, porque a lo mejor Skakai no funciona, no lo sé, y tenemos la armadura de Platino que está rotísimo, por cierto, este personaje, lo quiero tener, lo que pasa que no me ha salido aún y si lo tenemos en el combate, mejor que mejor, yo creo que es mejor que Mare para llevar porque es que es un tanque, lo que pasa que Mare cura, quizás lo mejor sería no tener tantos personajes, personajes ofensivos y llevar un personaje healer, uno tanque y quizás dos ofensivos o así, pero yo voy como un poco loco, no os voy a engañar, vale, tema de las animaciones, vamos a pasar de momento y vamos a poner por dos está bien, yo creo, tiramos esto por aquí, ok, la primera dificultad no creo que sea complicado, vale, vamos a hacerlo y veremos, pero no creo que cueste demasiado, vamos a tirar la skill 2, hacemos esto por aquí, ok, parece como que comparten daño, ¿verdad? y tiramos la ulti de la armadura porque nos va a dar escudos y esto va a estar muy pero que muy bien, nos va a proteger al equipo entero, vale, y tiramos esto porque incrementa el daño y pega en área, cosa que está genial y solo queda ahora shaltear, hacemos esto de por aquí, la asistencia que viene muy bien, se va a transformar imagino, que guapo tío, que pasada, está muy guapo, vale, ahora tiene por 10 de vida, ok, 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 a ver, no va a ser complicado de matar, es la primera dificultad, por lo tanto es lo normal, voy a pegar un básico más porque me queda una carga más para la ulti, gente, voy a pegar este básico, hemos metido crítico, perfecto, me gustaría tener un equipamiento mejor en albedo para que meta más críticos, pero no es posible, no sé qué hace, por cierto, este personaje aparte de la ulti, no me acuerdo muy bien, así que estoy tirando un poco random las habilidades, pero creo que tampoco va a ser necesario pensar demasiado contra este jefe porque fijaos, ya vamos, tiene 4 barras de vida ya, le hemos bajado bastante rápido y las asistencias obviamente ayudan bastante y que roto el tema del escudo tío, por esto lo quiero tener, porque estos escudos hacen que tanques muy bien y apenas te hagan daño, perfecto, pues nos comemos esta animación, bien chida y pasamos a la siguiente dificultad y un poco también para que veamos qué tal, vale, nos dan 100 plumas de algo, que imagino que será material de intercambio y nos dan también los cristales premium que son cristales mágicos se llaman, vale, aquí se pueden hacer tiradas cada 100 y aquí te dan una reliquia random legendaria, pero es que también dan 200 cristales, entre otras cosas, está muy bien este evento, hay que hacerlo, sinceramente lo recomiendo 100% bien, y no solo eso, sino que fijaos que tenemos diferentes rondas aquí y en la primera ronda esto es lo que sale, pero si pasamos a la segunda ronda y a la tercera no están materiales muy buenos, a ver, esto ya de por sí está bastante bien, pero esto son dupes, son 5 piezas que puedes seleccionar de personajes, está genial gente, está muy bien, lo que pasa que no sé qué personajes estarán dentro, pero lo puedes abrir y puedes seleccionar uno de los personajes que tú quieras, también tenemos aquí el de las habilidades, súper valioso, o sea que es muy importante hacer este evento, como podéis ver, estas son las dificultades, ni siquiera hicimos la primera gente, ok, por cierto, si gastamos la estamina nos da experiencia o no, porque aquí no sale la experiencia como recompensa, entonces me voy a quedar un poco congelado, si no me va dando experiencia gastando la estamina, no os voy a engañar, pero claro, es que a la vez, tío, las recompensas que da están muy bien, 115 de aquí en champion, lo que pasa que esto va a ser súper jodido de pasar, imagino, vale, esta vez no tenemos a la armadura de platino, ok, o sea que esa era la prueba y ahora es cuando comienza el de verdad, el chungo, pero no me deja cambiar el equipo, ¿eh gente? Por cierto, esto puede ser que sea jugando con otra peña, con otra gente, puede ser eso, por eso está haciendo matchmaking o algo, vamos a ir atrás, vamos a hacer de forma normal, pero esto parece ser que es con gente y la recompensa mejora, ojito, eh, que si tiene online tema de PvE va a estar guapo, incluso más de lo que pensaba este juego, este juego tiene online en PvE y no lo tiene Black Clover, ¿me lo estás contando? Estoy flipando. Ok, creo que ya lo entiendo, esto es para seleccionar a la gente que quieres invitar para hacerlo con tus amigos y esto imagino que es random, es con gente que no conoces, entonces, nos ha salido con peña, que vete tú a saber si va a funcionar bien y no lo puedo seleccionar, ¿verdad? Como que me gustaría cambiar, no sé si hay una forma, pero, bueno, vamos a ir así, ¿qué más está? Vamos a ir con Evil Eye, que también la tengo subida, así que no hay problema, pero me gustaría utilizar Albedo, porque con las asistencias va bastante, pero que bastante bien, simplemente vamos a testear cómo está este modo y vamos a ver cómo funciona, porque es la primera vez que lo estoy tocando y también para que veáis vosotros cómo es el juego, ¿no? Bueno, ya que como es nuevo en el canal, también vais a ver cómo es el PvE y todo esto, así que me interesa hacerlo y veremos. Falta uno que se ha dormido, tío. Estas cosas pueden pasar en el online y te puede alargar 30 años la partida. Un pavo se ha quedado dormido y... Es en serio, voy a ir atrás entonces, gente, mejor voy atrás. Vale, vamos a buscar otra porque un pavo ni siquiera estaba jugando. Fijaos que los niveles son diferentes. Nosotros estamos al 39, hay gente de 32, de 28, lo que quiere decir que harán diferente daño. Curioso. A ver qué pasa por aquí. Ok, aquí se transforma y empieza la locura. Voy a tirar la ulti, ¿no? De primeras, me comentan. Esquipeamos. Vale. Le pega. Esquipeamos esto también. Le mete counter, perfecto. Tiene 9k, o sea, tiene por 9 de barras de vida. Le vamos haciendo daño, eso sí. Vale, vamos a tirar la skill 2 porque eso también hace bastante pupa. Le hemos bajado casi 2 barras con esto. Le hemos sacado 5,9k. Pega bastante bien, Evil Eye. Es buena DPS, al menos de momento, por donde estamos en el juego, pero claro, más adelante puede que ya no sea tanto. Porque la personaje es puro daño, otra cosa no hace. Si quitara buffos o algo así, o me tirara más de buffos, estaría de locos la personaje. Pero bueno, aún así es muy top. Está muy bien. Yo creo que los primeros meses del juego va a estar muy arriba. La parte mala del online es que a veces la gente se queda dormida, tío. Pero está guapo, ¿eh? Este juego tiene online y Black Clover no. En PvE. Qué locura, qué locura. Vale, nos ha quitado armadura. Nada, la máxima dificultad va a ser una ida de olla porque esto ya aquí estoy viendo que tiene bastante vida el jefe. O sea que si subes a Champion, hostia, tienes que estar bastante roto, me da miedo. A no ser que no haya mucho cambio, tema de dificultad, pero yo creo que sí que va a haber. Se va a notar mucho. Vale, voy a tirar las kill 2 otra vez porque es lo que más saca en Singletar, que tenemos sacado otra vez. La hemos matado. Bueno, quizás los enemigos, o sea, los aliados que teníamos a lo mejor tampoco pegaban tan duro porque yo creo que en el equipo el que más ha pegado soy yo. Y eso también es porque llevamos un personaje DPS bastante bueno. Obviamente los demás pues tienen personajes de ataque pero no son tan tan locos en cuanto a daño single target, ¿vale? Bueno, quizás saltear esté bien, no lo sé. Pero obviamente Evil Eye ahora mismo es de los mejores que hay para pegar. Aquí hace falta un healer top, yo creo, 100% para pasarlo porque los combates son largos. Y si no tienes muchas curaciones te vas a reventar y acabarás muriendo. Pero está curioso. Sacad todo lo que podáis de aquí, ¿vale? Espero que un poco sepáis cómo es el tema del PvE en este juego. Está guapo porque es online, eso le da como más diversión porque no todo el contenido PvE es de un jugador. Sino que también puedes jugar con los colegas y eso pues le da puntos extra al juego. Porque siempre hablamos por ejemplo en Black Clover de que molaría que hubiera un online multijugador y este juego desde el día uno lo tiene, tío. Madre mía, no sé qué pensar, la verdad. Ahora sí que sí, me despido y nos vemos en la próxima. Chao.